¡Oh! ¡Rejeo de papá hongo! ¡Juan Suá! ¡Ale, se mueve el dedo! ¡Juan Suá! Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señor, ustedes saben que nosotros siempre tratamos de llevarle lo que se llama las noticias, no solamente espirituales, sino tratar de informarlo cada día más a ustedes. Hoy vengo con un caso excepcional. Digo excepcional porque no es parte del proyecto, pero yo creo que los espíritus nos mandan a hacer la obra, no importa como sea, y hoy vengo aquí a la Romana Villahermosa, donde un muchacho, en este motor, tuvo un accidente, y según él le ha tocado toda la puerta de los políticos, y ellos no han podido ayudarle aquí, en la Romana. Miren aquí, miren las condiciones que ellos viven, son muchos, ahí en esa casa, viven unas 18 personas, pero nada, ese no es el caso, vamos allá. Miren aquí, para que ustedes vean las condiciones que se encuentran, y el por qué me motivó a llevarle esta historia a ustedes, para que ustedes conozcan un poco, para que ustedes vean, son muchos muchachitos que tienen aquí ellos, y están viviendo una situación muy precaria, miren aquí, que a veces la gente dice algo, y los demás creen que es por decirlo. Vamos allá, saludos buenas. Hermano, ¿cómo te encuentras? Héctor, ¿cómo te está? Estamos bien. ¿Todo bien? Gracias, señor. Dígame, ¿qué usted dice de eso? De este caso aquí de Víctor. Bueno, que hay que ayudarle en lo que se pueda. Amén. Amén. Manito, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Amén, gracias. Bro, ¿qué tú tienes que decir de este caso? Bueno. Que mire la condición de este joven, que salió a buscar el pan de su hijo, y mire cómo vino. Y si estos son la gente que tenemos, que nosotros apoyamos, y que ellos supuestamente nos apoyan a nosotros, mire las condiciones de él. Estas son cositas. Y mire cómo no tienen, que no tienen hasta cogiendo lucha. Es un favor. ¿Usted me entiende? Que nada más pedimos un favor. Amén. Si Dios quiere que nos ayuden con este joven, que el compañero de nosotros de aquí, del barrio, si Dios quiere lo permite, queremos que hagan algo con él. Amén. Gracias, manito. ¿Cuál es tu nombre? Alexander Valdezuela. Alexander Valdezuela. Muchas gracias, manito. Víctor, ¿cómo te sientes, manito? A irregular, con dolor en el pie, porque estoy de baratado de ese pie. Víctor, ¿cuál es tu nombre primeramente? Víctor Laureano Beltré. Víctor Laureano Beltré. ¿Cómo fue que te sucedió eso? Eso fue el domingo. Yo salía a llevar un pasajero, porque yo soy otro concho vivo del día a día. Y salía a llevar un pasajero. Y de allá para acá me paré a comprar el cena para mi hijo. Y cuando venía para acá, otro motor me impactó en la pierna y me rompió las rodillas con todo. Entonces, aquí tengo la cotización donde los clavos que se me llevan son $88,000 pesos. ¿88,000 pesos? Sí. Pero, pregunta que te hago. ¿Eso es una clínica privada? No, eso es el seguro médico del gobierno. El seguro médico del gobierno te dio la cotización para que tú compres tu clavo. Sí. Y la cotización para que tú compres lo que tú necesitas para la operación. Sí. O sea que no, el instituto, ¿o el seguro no tiene nada de eso allá? Ellos me dicen que no y entonces yo no tengo seguro cenaza. Tampoco. ¿No te ha salido? Entonces ya... Ya yo voy para una semana con ese pie y ellos me mandaron para casa con el pie partido así. ¡Wow! Porque yo lo que yo es del día a día y no tengo para comprar los clavos. Ok, pero la pregunta es la siguiente. Los doctores, tú fuiste cuando te pasó el accidente, automáticamente, ¿quién te llevó al hospital? ¿El 911 o tú? El 911. ¿El 911 llegó y te soltó allá en el seguro? Sí. ¿Y cuando te llevan al seguro no te operaron de una vez? No, los que me subieron para arriba con la sala, me pusieron suero, me entudieron un par de días ahí con suero, con suero y después me mandaron para mi casa así con el pie partido. O sea, hoy es domingo, ¿verdad? Sí. Y fue el domingo pasado, hoy hacen ocho días de eso. Ocho días, señor. Ocho días, una semana y aún es la fecha que todavía ellos no han hecho nada. ¿Y qué te dice el hospital sobre eso? El hospital dice que hay que comprar los hierros, que cuando compren los hierros que vayan, a ellos ver si me pueden operar. Y yo lo que digo del día a día, yo no tengo ese dinero para comprar esos hierros y le hemos pedido ayuda. Ok, ahí vamos. Entonces, ya que el hospital y tu familia, todo el mundo está viendo que ustedes son de muy escasos recursos, tú fuiste, la familia tuya se compareció ante los políticos de aquí, de La Romana. Sí, sí, ellos han ido, ellos fueron Andy Van Silva, el senador, el diputado, ¿quién más? El tónico, el pueblo. El alcalde, ¿quién más? La gobernadora. La gobernadora de aquí, de La Romana, ¿cómo que se llama? Ok, seguimos. Y ellos ninguno. Jacqueline, Jacqueline. Sí, ellos ninguno me han brindado mano amiga. ¿Y qué le dicen a tus familiares cuando van allá? Ellos le dicen que lo van a llamar, que lo van a llamar, pero ya hoy hace una semana y ellos no han llamado ni nada y yo tengo ese pie desbaratado, como pueden ver ahí. Eso está desbaratado con la rodilla y el fermo. ¿El fermo? Está en el suelo y perdiste la rodilla y todo. Sí, todo eso está desbaratado ahí. Dios mío. Por ahí está la placa. Muéstranos la placa, aunque nosotros no tengamos tantos conocimientos. Wow, míralo aquí, sí. Eso es aquí, ¿verdad? Sí, miren aquí, señores. Miren aquí. Tienen que pagar la rodilla. No sé. Así, ¿verdad? No sé si ustedes tienen noción, pero aquí se puede ver que está deslocado. Bueno, ok. Entonces, ya los políticos de aquí, de la Romana, ustedes han tocado puertas, han ido a casa, oficinas gubernamentales a cada uno de ellos y ellos, ¿qué le dicen ustedes? ¿Qué le dicen a la familia? ¿Con qué le vienen? Me gustaría que otra persona que dé la cara y diga más o menos lo que le han dicho los políticos porque esto tiene que parar, señores. Mi hermana, mi hermana, podría llamar a mi hermana porque ya, porque yo no me puedo mover y ella es la que está haciendo esa diligencia. O sea, y en lo que tú duraste esa semana en el seguro, ¿por qué razón ellos te mandan a la casa sin ningún tipo de resultado? Porque tú no te operado todavía y se necesita eso. ¿Cuál fue el motivo que ellos entendieron que tú tenías que venir a la casa así nuevamente? Bueno, yo mismo no te sé decir cuál es el motivo. Yo le dije que no quería venir para acá con ese pie roto porque en que allá ellos me pasaban calmante y el dolor yo me lo controlaban. Pero aquí lo que me está matando es el dolor en la casa. Tú no puedes dormir. Sí, que no hay camilla en el hospital, que la camilla hay que ir vaciada y van y por eso me mandaron para acá, para la casa. Hago un llamado al presidente, al excelentísimo presidente de la República Dominicana y a los gobernadores, a lo que tienen que ver con lo que se llama el país en general para que tomen carta en ese asunto porque para nadie es un secreto que una de las cotizaciones más grandes de la República Dominicana es lo que tiene a ver con salud. Entonces, como un seguro público, porque el seguro es público, viene siendo el salud pública de aquí de la Romana. No hay ningún tipo de medicamento para ese tipo de emergencia donde todo el mundo sabe que más de un 60, 50 por ciento de aquí de la República Dominicana tienen motores. Entonces, dale un llamado a esos gobernadores a ver si te ayuda, manito, porque de verdad el caso es grande. Bueno, yo le pido que me ayuden porque no tengo recursos. El señor presidente, el señor presidente porque yo no tengo recursos a todos los políticos. El que pueda darme una mano amiga que me la dé para ver si yo puedo salir de mi pie bien. Soy un padre de familia y estoy ahora mismo que no me puedo mover ni nada. Tengo tres hijos, chico. Tres hijos, Dios mío. El más grande tiene nueve años que es el que está conmigo que le cuida aquí. Bueno, te voy a decir algo. Ustedes saben que yo tengo una comunidad de seguidores. Son personas de diferentes países del mundo y si ustedes tuvieran un número de cuenta o algo que la gente le pudieran ayudar, nadie sabe porque es un caso que la gente está viendo real aquí y no hay un número de cuenta, algo que uno pueda depositar, cualquier cosa que puedan ayudar a ustedes. danos el número de cuenta que puedan ayudarlo a él directamente porque en realidad eso es algo que ustedes están viendo que se necesita. Manito, entonces, ¿qué tú le dices a los gobernadores de aquí de la República de la Romana específicamente? Y cabe resaltar, quiero que sepan que este muchacho trabajó para la gestión de Iván Silva cuando se iba como senador de la Romana. Explícale a las personas para que sepan cuántos motores, cuántas cosas tú moviste y cuántas reuniones tú fuiste para que hoy en día el senador fuera lo que es? Porque para nadie es un secreto que en la política el día de las elecciones un voto es importante. Cuéntanos, Manito. No, yo le digo, nosotros le hicimos campaña al senador Iván Silva, ellos se nos tiraron aquí a la parada y hablaron con nosotros y nosotros reunimos y reunimos más de 25 motores y íbamos a las reuniones de ellos. Y que se sepa que tú perteneces al movimiento gueto. Sí. Y, nada, le pido que me dé una mano amiga al gobernador Iván Silva. ¿Al senador? Sí, el senador. ¿Y a Jacqueline? La gobernadora. A Jacqueline, la gobernadora. ¿Y Tony? ¿Tú llegaste ya a Andy Tony? Sí, a Andy Tony fuimos y él quedó hasta de hacerme la visita ya en el hospital. ¿No fue? No fue. ¿Y no ha aportado nada tampoco? No, no ha aportado nada. O sea, en definitiva que ningún político te ha ayudado de aquí a la romana. No, ninguno. Bueno, a todos se le ha hecho la visita. Bueno, señores, ya ustedes escucharon, yo creo que ya no hay más nada que agregar. en breve momento, le va a matar. Ellos no encuentran el número de cuentahora. Nosotros lo vamos a escribir en la entrevista. Manito, muchas gracias y pronta recuperación. Ok. Bendiciones. Dime, hermanito. Esperemos en Dios que esto se pueda resolver. ¿Y cuál es tu deseo? Si Dios pudiera escucharte, que yo sé que te voy a escuchar, ¿qué tú le pedirías? Oh, que me ayude con mis pies a quedar bien para yo seguir subiendo mi familia porque tengo tres niños chiquitos que tengo que mantener. Wow. Ese es el más grande. Ok, sí, sí, tiene tres niños. Señores, los niños están ahí, ustedes saben que es un poco complicado llevarlo a la cámara. Bueno, un mensaje a la sociedad también antes que nosotros culminemos una vez más. Bueno, gracias a Dios por todo y a todos los amigos que me han podido ayudar, que me han traído para yo comer aquí porque estoy agobiado. Y una pregunta muy importante, ¿qué tipo de medicamento tú estás tomando ahora para poder aguantar con ese dolor aquí en la casa? Unos calmantes que tengo por ahí. ¿Cómo se llaman? Esos calmantes son los que estoy tomando. Señores, miren aquí los calmantes. El dolor me sigue igual. Eso fue lo que ellos me recetaron y me mandaron para la casa. Y eso es lo único que ellos te recetaron para mandarte a la casa. ¿Y ha venido alguna unidad de médica a verte aquí a tu casa? No, no ha venido nadie. Dios mío. Señores, vuelvo y les repito, recuerden que el presupuesto, uno de los presupuestos más caros que tiene la República Mexicana es la de salud pública, señores, la de salud y supuestamente la educación. Y eso es lo que ustedes ven aquí. El muchacho salió hace ya una semana, hoy hacen ocho días, que él tuvo el accidente y ellos en ningún momento lo han operado, lo enviaron a la casa simplemente con unos calmantes. Déjame ver cuántos miligramos tienen. Una gente que tiene esa pierna de barata ahí. Miren aquí, esto tiene, les voy a decir ahora mismo. Vitamina, dame ver miligramos, diclofenal, que 50 miligramos. No, manito, eso no te va a ayudar, ¿no? Realmente eso no te va a ayudar. Anoche mismo yo no dormí de ese pie ahí con el dolor. Y una pregunta, tú tienes, tú tienes como pararte cuando tú, ¿cómo tú haces para hacer tus necesidades? Aquí mismo. Tiene que ser. Ahí mismo la cama, señores. Me pongo un pamper y hago ahí un pamper y no puedo pararme. Dios mío. Porque el pie no puedo moverlo para pararte. Eso está de la tarde. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Esperemos que que lo lo encargado de aquí de la Romana, por lo menos, los políticos, que son los que tienen, que están supuestamente para ayudar a la sociedad. Este es un momento que nosotros necesitamos. Manito, muchas gracias. Ok. Gracias. Y que Dios obre. Amén. Amén. Música Gracias por ver el video.